Trove, trove compañero Yo ya veo que la plata en verdad no es necesaria para uno poder mostrar una mano solidaria De cómo lograr el triunfo, este es nuestro prototipo Este es el mejor ejemplo de trabajar en equipo Uno debe demostrarse siempre tal y como es Ayudarle a los demás sin tener un interés Deje tanto egocentrismo que algo malo le sucede Y metase en la cabeza que es que usted solo no puede Pues yo no requiero más que la comida y el techo Porque cuánto rico soy, hay postrados en el lecho Qué bueno ver en la imagen que hay tanto calor humano Y los que se sacrifican por el bien de sus hermanos No importa si es extranjero, que sea de donde quiera Porque es que somos humanos unidos en una esfera Esos los grandes amigos que yo en esta vida tengo Que me dicen si te caes fresco que yo te sostengo Esa es la mano de Dios y honestamente le digo Dice que hay que perdonar hasta el mayor enemigo Por eso de nada sirve que aparte sumemos puntos Trabajemos en equipo para que avancemos juntos Tiene toda la razón porque también soy capaz Y uno no se hace grande ofendiendo a los demás Por eso es que en esta noche la cuestión no es tan extraña Los dos juntos gritaremos en la cima de la montaña Muchas gracias Muchas gracias